¿Cuál es el problema de Eduardo? Yo nunca entendí cómo tú permitiste que yo llegara a la radio sin ni siquiera hacerme ninguna pregunta y yo le contesté a él ayer, que fue cuando le contesté, le dije que yo de pequeño había visto una película de José Lito, yo creo que todo el mundo que está aquí sabe quién es José Lito. Sí, es verdad, es verdad. Y hubo una frase de una canción de José Lito que me impactó y que decía literalmente que se conoce al caballero por su fórmula y es verdad, es cierto. Que a las personas se las conoce a veces en tres minutos y a veces está toda la vida y no las conoce. Pero en el caso de Eduardo, yo no le dije que preguntar nada porque yo decía, vamos a ver, si Asun Sarai sabe a ser nadie, si Asun Sarai conoce un tema y trae a un señor, estoy por hecho, que Asun Sarai no va a atraer a nadie que no esté formado y que sepa, entonces para qué le iba a ir a ser pensado, por lo contrario, tiene que dar clases en la línea de este tipo de cosas. Y se lo descubrí ahí. Le dije, pues, ¿esto no sabe lo que hemos dado tanto el fórum? Pues ahora te digo por qué. Yo quiero decir que Eduardo es un hombre reservado, un hombre a veces, lo que yo le conozco, un hombre bastante calladino, a veces da la impresión incluso que él entistaba, pero no, 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 no. Y que yo le tengo en gran estima, tanto a él como a Asun, y ahora que le conozco un poquito más a través del libro, sí voy a celebrar algo del libro. Sí voy a celebrar algo del libro. Yo empecé a leerlo ayer y me enganchó, y hay varias historias, pero hay una que estoy deseando, no sé, que no he llegado a él. Y yo no entendía por qué, pues, el CNI Español, o la CIA, o el COSAR, o cualquiera de esos grupos de investigación, el FBI, o quien sea, pues estaban detrás de personas, ¿no? Y es que parece ser que, sí, me decía Eduardo, y además lo dice yo, que hay alguien que ha sustraído, por no decirlo, va, algunos documentos que hablan de Nazaret, y que luego si esos documentos, o eso, cuando estos saliesen a la luz, pues, a lo mejor tendríamos que empezar a replantearnos un montón de cosas, y eso evidentemente nos interesa, no le interesa a ningún gobierno, y no le interesa a nadie. Ya se montó una, no hace mucho, cuando dijeron que está ya demostrado científicamente que el mundo, no sé, hizo seis días, y que el séptimo día no le interesa a nadie. Y claro, para los clientes eso es terrible, ¿no? Yo estoy deseando que salga, porque claro, es que Eduardo no hace las cosas al revés. Resulta que publica un libro, pero no es el primero, no, no, es el segundo. Y ahora va a publicar el primero, y después publicará el tercero. Esperemos que no publique primero el tercero, y después el primero, ¿no? Pues por ahí igual, la cosa. Y me parece que me da la sensación, pero la sensación que nos va a sorprender. Yo quiero ser antiguas, que salga el tercero como el primero, porque me parece que son sumamente interesantes. Y desde luego, los temas que pueden llegar a ser un tercero, ¿por qué no? Yo ya les dije el truco, ¿cuál era él? ¿Cierto? Ya les dije cuál era el truco para llegar. Al CMI, a la CIA, a la Polinocci, 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 a la Polinocci. Y a la Polinocci, 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 a la Polinocci. Y te van a perseguir por todo el siglo. A las maras de ustedes, incluso a algún momento, le interesa hacer una historia. A lo mejor te será la emisora. Bueno, si me será la emisora, tú con lo que vas a ganar, a polla, pues mira, me diré. Pues, como Eduardo mismo hacía para su libro, yo para mí, reiterar que es un placer para él, que no solo acepto, con mucha frecuencia, mi cuenta, hacer este tipo de cosas, pero que no podía dejarlo y que me alegro mucho de haber aceptado el compartir con mis amigos y con ustedes este rato. Yo le dejo con el verdadero protagonista que están aquí, que es Eduardo Díaz Bernal, que ha escrito su primer libro, que ya espera, tan peor y deseo que sea el primero de muchos, que se llama Punto y Final y que, por cierto, lo que te conozco, lo que te conozco. Y bueno, ahora sí, lo que te conozco es. Gracias. ¿Qué puede haber? Bueno, en principio, aparte, por supuesto, de daros la pregunta en este, sencillamente agradeceros a los que estéis ahora mismo. Bueno, o sea, en principio voy a sacar una imagen, un recuerdo que, si se viente más o menos aquí, lo tenga más o menos éxito. Esta grabación me lo voy a llevar para siempre, que es el ver que el día que presento mi primer libro, que todavía no me lo creo, la sala está llena. Y además está llena de gente a la que aprecio, de gente a la que quiero, y me imagino que, aunque sea mínimamente también, con vuestra presencia, digamos que, de alguna manera, lo estáis haciendo recientos hacia mí. Sinceramente, es difícil. Es muy difícil porque yo estaba convencido de que lo tenía todo aprendido para lo que os iba a contar ahora y no es así. En el día de ayer, por primera vez en mi vida, me encontré con cuatro entrevistas a lo largo del día y cuando terminé la cuarta, yo me dije a mí mismo, esto ya está chupado. Mañana la presentación, en un ping-pong, me lo he mentirado. Y me acabo de dar cuenta que no sé eso. No sé si va a hablar del libro, vamos a hacer un programa de radio, no sé lo que vamos a hacer por aquí. Por supuesto, que eso no se me puede olvidar, porque si no después me van a pasar por aquí, es agradecer a las tres personas que me están acompañando. Dos de ellas, que son las féminas, porque sobre todo en el tema del libro, han aguantado a Kakatas y Karatón, y eso lo siento. Y incluso recuerdo anécdotas de momentos y capítulos determinados en los cuales me decían, hombre, pues igual si te vas a decir que decía no. Le pegaba el giro, me decía, bueno, a mí no me gusta. Y yo en el momento decía, sí, me está gustando más. Pero necesitaba, además, me impellosamente no me convencía. Antonio, ¿tú querías que te regalara por qué te pedí que estuvieras aquí? Sí, no sé lo que era así. Hombre, vamos a ver, de entrada está claro que eres una fotogénica dolorosa. Aparte de bromas, y además te lo dije ayer cuando me hiciste la entrevista. Hombre, tú parafraseabas a José Luis de que a la persona se le conocen conmigo. Yo te conocía en tus asas, que en algún programa que nunca habéis estado. Porque en un barco me había sentido. Y te conocía y la verdad que me sorprendiste, ¿sabes? Me sorprendiste por... Quizás por la mágica esa que tiene la radio, de que cuando tú lo estás escuchando y lo estás viendo la cara, aunque tú conozcas a la persona, tú te, y en tu caso, con un programa como es el tuyo, de medios políticos, ves una imagen bastante seria, bastante dura. Y sin embargo, en el estudio, salvo fuera porque fuera yo y no. Y creo que no es así. La verdad que, aparte de ser una persona sumamente asequible, me hiciste sentir, pero bueno, o sea, no me hubieran contestado su alma. La verdad es así. ¿Se supone que tengo que decir algo del libro? Sí. Yo creo que sí, ¿no? En principio, por supuesto, es un libro de ficción. Pero, si está basado en hechos reales, hay una o dos historias que son absolutamente cien. No voy a decir cuáles, que cada cual saque sus conclusiones, y es posible que se acierte, dirá, pues, aparte de no conocer su profeta de escritor, resulta que no sabíamos que estaba tan lófido. Esa es muy lófido. Pero, cuando tengo mi palabra de amor, hay que, hay al menos un par de capítulos que son absolutamente cien. El porqué de hacer el libro, independientemente de, como ya han dicho anteriormente, que siempre me ha encantado escribir, ¿por qué hacer este libro con esta trampa? Hombre, yo desde pequeñito, que pasé por diferentes trampas, una de ellas, absolutamente mentira, involucrada dentro de lo que es, digamos, la estructura de la Iglesia Católica. Es algo que yo conocí de todo. Personas maravillosas, y además, precisamente los más maravillosos, los mejores eran los que estamos aquí. Y personas no tan claras, no tan limpias, y no tan santas. Que eran, digamos, según te iba a ser, elevando en el escalafón, el presiástico. Eran los que se suponen, y de hecho, hacían, digamos, dirigir, ya no los designios generales de la Iglesia Católica, sino, por lo menos, la parte de la que les tocó. Y yo había uno, veía a otros, intentaba interpretar la parte de la Biblia que más me costaba, que él siempre ha sido un enamorado de la historia de Jesucristo. Y yo decía, a mí hay cosas que aquí no me cuadran. Me he tirado muchos años, entre comillas, vamos a decir, entre comillas, investigando, porque, hombre, investigar la vida de Jesús es muy difícil. Entre otras cosas, porque hace mucho, hace dos mil y cinco años que se suponen que no viven. Pero bueno, siempre te vas encontrando un recoveco, recordo, y tú vas formando un modelo. Y llega el momento en el cual, tú tienes mucho foro y suscriptos, tienes muchas ideas, crees que nunca vas a ser capaz de plasmarla sin un papel, sobre todo, para que se ha leído. Entre otras cosas, porque no tienes la suficiente confianza como para que eso tenga un mínimo de calidad, para que, en principio, una editorial se fije en él y, seguidamente, que haya gente que invierta su tiempo, su dinero, que no. Digamos que todas esas dudas llegan a un momento en que empiezan a caer, a caer poco a poco, y empiezan a caer poco a poco, desde hace dos años para acá, precisamente, por la aventura, la primera aventura que yo jamás me había planteado, nunca se me había pasado con la cabeza, había estado en un par de ocasiones presente en diferentes programas de radio y me tenían a su futuro hablar y, además, yo estaba convencido que jamás me pondría delante de uno. Es decir, no, no. Aparte de que no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba. se da una carambola y cuando yo me doy la punta estoy en un programa de radio, que se os he convencido de que voy a estar tres, cuatro meses, perdón, tres, cuatro semanas, hasta que aquí la amiga Asun tuviera su pareja radiofónica, pero empieza a entrar un beso niño extraño en el cual se va dando cuenta que, bueno, que según van pasando los días y encima yo tenía la mala costumbre, ya no la tengo. Entonces tenía la mala costumbre de que lo primero que hacía cuando tenía las grabaciones era escuchar el programa. El primer programa me encantó. El segundo empezaba a tener dudas y el tercero me obligaba a oír desde el primero y decidió Dios mío yo que estoy seguro. Horrible. Eso no. Estuvimos haciendo el corte del cuarto y cuando hicimos el corte debe ser como yo ya estaba convencido que lo iba a dejar. Cuando llego y luego lo digo ese no soy yo. Aquí ha cambiado la vida. ¿Qué quiere decir con eso? Esa punta de la nación digamos que me dio un mínimo de seguridad para decir vamos a ver si esto que yo estaba convencido de no lo unido creo que no me está saliendo mal. Ya no voy a decir bien pero por lo menos no lo estoy haciendo lo suficiente para que me tiren piedra. lo otro que siempre me ha encantado y que creo que no lo hago mal por lo menos tengo que verlo. Mandé un primer libro que no es este aunque forma parte de esta historia yo creo que fueron cerca de 50 editoriales. en las 50 editoriales en las que me contestaron que pudieron ser 10 o 12 me contestaron por las típicas palabras muy bonitas cartas tipo estándar en la parte decían escribe muy bien hace unos giros fantásticos la historia es muy emocionante pero si quiere haber publicado su libro o usted va a dar 50% de la edición o lo más lo otro le hacemos la campaña pública yo para eso no me molesto pero aún así no sé por qué pues no no me desanime no me desanime hasta el extremo de yo voy a continuar la historia y me metí con el segundo y el segundo además tengo que reconocer que el segundo me sorprendí a mí mismo porque debo le contestar que anoche aunque no conseguí terminarlo por 15, 20 15, 20 pero ya con el libro en la mano que se ve diferente estoy a punto de terminarlo y hay partes del libro que yo no las reconozco como mías y no es porque haya pasado por una corrección es que sinceramente en este momento yo me pregunto y yo en qué estaba pensando para qué de eso yo estoy convencido que a todo que le cuesta escribir tiene una especie de grande dentro que cuando él se decide mira allá vamos toma posesión de ti y tú haces escribes lo que quieres el libro como ya he dicho antes es una ficción con un par de partes que son realidades y por supuesto parilos entre comillas de lo que es la temática del programa de radio nuestro de luces y son o sea es conspiración conspiración y conspiración y algo de misterio creo pero poco por supuesto como ya comentó ante Antonio aquí desfilan desde los servicios secretos españoles es decir el CNI la CIA el Mossad el Colinofis y por supuesto el Vaticano que además es una entidad que la reconozco y donde mañana me tengo que arrepentir que no la veo es una entidad a la cual la tengo muchísima la tengo muchísimas ganas porque siempre he estado convencido y que a ella que pasa más y me tendría que convencer de lo contrario para que yo cambie mi opinión de que los señores que están detrás de esas fastuosas fastuosos edificios viviendo al cual de la realidad ni son los depositarios de la palabra de Dios ni muchísimo menos son ni tienen la ética suficiente ni la moral suficiente ni por decirlo de una manera más vulgar ni han mamado a pie de tierra lo que es ni pasar aunque en necesidades ni está desesperado como para que pueda en el día de hoy dar ningún tipo de elección morar a ninguno de ellos y esto lo digo bajo la condición de alguien que siempre se ha sentido cada cual él vive de tener sus inclinaciones tanto política como religiosa desde el punto de vista de alguien que siempre se ha sentido católico no voy a decir apostólico romano esa época ya pasó y vuelvo a repetir un fiel admirador de la figura de Jesucristo el cual estoy convencido que gran parte de los escritos que tenemos al día de hoy no son reales están falsificados porque si el verdadero mensaje de Jesucristo se diera lo primero es que la iglesia católica como tal es decir su jerarquía tendría que desaparecer eso es un poco digamos la trama que se ha intentado programar en este libro y sobre todo arrancando de una pregunta inicial y es ¿qué sucedería si vamos a suponer alguna pesca eso mucho supone sí pero como ya he dicho antes ya que se lea el libro igual cuando termine de leer el libro dirán este es también lo que lo he visto vamos a suponer que Jesucristo no muere en la cruz y que dé transcrito un documento para las generaciones posteriores para las mediales es decir para la nuestra y que en ese documento nos da una serie de directrices para que no cometamos los fallos que se ha cometido en su época porque es consciente y se ha dado cuenta de que digamos la sociedad en la cual él vivía en ese momento no era capaz de asimilar las enseñanzas o el digamos la forma de vida que él estaba convencido que era la mejor que era una forma de vida vamos a decir basada en el amor la justicia la libertad y la igualdad ¿qué sucedería si ese documento existiera? llegaría a nuestros manos si ese documento existiera y estuviera a manos del Vaticano el Vaticano iba a ser de verdad el depositorio de la palabra de Dios y como tal le iba a plasmar al público yo estoy convencido bueno y no sé si entera me diré qué mal decirle el libro sin revelar no me lo voy a comprar por supuesto sí tengo que decir una cosa y es que en esta presentación falta alguien que es a quien está dedicado el libro y bueno cuando lo leéis ya lo entenderéis y a partir de ahora pues si hay gente alguno de vosotros se anima por mi parte ya no hablar del libro porque yo creo que desde el libro ya no se va a hablar yo por mi parte estoy dispuesto a hacer un mingguer en el césis unos a los amigos y de repente como se explique lo tuyo lo tuyo me vas a perdonar el piso hablamos de un piso de espíritu más que nada si alguien quiere preguntar algo si alguien quiere preguntar si alguien quiere preguntarle algo al escritor o el escritor sobre el libro para llegar al momento en el que se hace un completo silencio y todo el mundo agacha la cara y se esconde si lo digo porque yo también he estado en presentaciones ahí bueno pues voy a continuar un poco así he empezado agradeciendo a vosotros a los que están conmigo por supuesto tengo que agradecerle a la editorial a Entre Líneas porque al día de hoy no entiendo como por lo que está yo viendo en este país pueda haber una editorial que apueste por escritores que jamás se han publicado a mi me han sorprendido si es verdad y eso ya os lo aviso para cuando me pasé la factura de que yo calculo que tenemos que que hay que ver como en torno un millón de libros para poder invitar a los adolescentes si es cierto que no me ha costado nada pero es normal el primer contrato es digamos escaso muy escaso por supuesto también tengo que agradecer al ayuntamiento de Teldi a la concejalía de cultura el apoyo que he prestado entre otras cosas por esta instalación que a mi me ha sorprendido yo no me imaginaba que vuelvo a repetir por lo que está cayendo económicamente que al menos se mantuvieran sitios como este también por lo que no me ha costado y si hay una persona que debería estar en esta mesa y está sentada en el pueblo no si si porque además es no está de pie está de pie yo no escucho hablar nada de él pero está de pie está de pie está de pie está de pie es el responsable de esta portada que a mi particularmente me encanta que es cristian fe el cual además parece mentira manejándose como se maneja en internet incluso habiendo colaborado en varios programas yo lo repito que me diga que no puede estar en esa porque la repito no diga que esto y yo no quiero desvelar una cosa cristian porque después no se sabe y sinceramente vamos a preguntar a lo que era yo lo único desearte la misma suerte que la película de la guerra era la galaxia que el último episodio fue el último que hicieron muchas gracias ojalá y por soñar ojalá y mañana apareciera el Vaticano o el actual de Madrid diciendo que no será el libro a partir de ese momento ya estamos garantizados y así lo has mandado a un señor Rocco Varela no pero lo mismo que la asociación vigente a los dolores de Madrid de la escoria de Madrid de la escoria de donde llamo Eduardo Eduardo ha agradecido a la consejería de cultura pero yo también quiero hacer sensible a la coordinadora de biblioteca que además ha tenido la referencia de estar con nosotros sentados esta noche a la señorita Carlin una señora Carlin por habernos deleitado los medios de comunicación que hay que han habido esta noche aquí tanto digitales como escritos que han habido varios también evidentemente es que Eduardo pues quizás como maestro de ceremonia lo debo hacer yo porque Eduardo no conoce a muchos medios pero han habido medios aquí y hay todavía Martín, Cabrera en fin yo a los que conozco el propio Fernando Carmelo Ojeda que también estuvo y en fin agradecerles porque eso significa que van a bueno pues van a hablar de este acto que por cierto antes le agradecía a Eduardo a ustedes de estar aquí aquí ha habido presentaciones de libros como ¿no puedo decir? incluso con siete personas o sea y con cuatro me decía ni antes es una pena porque el sitio es estupendo es muy bonito es acogedor y la cultura desgraciadamente no es lo que más importa a la gente seguramente esta noche hubiese habido un acto aquí para presentar un programa que fuese si fuese a grabar en tele de sálvame o sea una cosa y a lo mejor escultura hubiese aprovechado para hacer la entrada y hubiese no salido de la crisis pero esto es otra cosa así que aprovechen si quieren hacer alguna pregunta porque claro también nosotros tenemos el sentimiento horario no nos dejan estar allí hasta la madurada entonces no es cruces y sombras no, ya veo que no es cruces y sombras porque la gente no se anima no, no se anima los que conocen a Eduardo y a Asu y a Cristian cuando lean el libro van a entender muchas cosas que yo entendí anoche ya entendió porque están tan locos no digo más nada así que tú has logrado quitarme el miedo Eduardo ya no me da miedo ¿tienes alguna previsión de cuando saldría el el tercer libro que sería el segundo libro en este caso? hombre el tercer libro está en torno a 40% pero todavía queda depende de de esa chispa de nuestra brava ¿también puede ser la peli este primero? sí no no sinceramente el libro este juntando el grupo el tiempo invertido en hacerlo estuvo en torno a 20 años sin valor el primero yo calculo que es por cinco veces este la verdad es que se lió y prácticamente en casa no lo veíamos era asistir el ordenador y tú veías avanzar páginas y páginas y páginas y luego te venías y te leías 40 páginas tú allí al otro y aquella también o sea es eso fue muy rápido pero también es muy laborioso de todas maneras depende de vosotros si queréis os leo una misma parte a veces son igual por lo menos la no la leo de todas maneras hay una cosa Eduardo dijo antes una cosa que es sumamente interesante en la cultura para los escritores igual que para los músicos el que te grabe un disco o que te publique en una historia por muy buena que sea es muy difícil en este país y normalmente cuando un cantante o una cantante si quiere grabar un disco tiene que pagárselo él la producción y un montón de cosas los libros pasan igual ya el hecho que a Eduardo le hayan publicado un libro no solamente sin tener que pagar aunque no gane mucho en la venta del libro yo también creo que depende de cómo vaya la venta del libro la propia editorial se va a encargar de animarle para que escriba rápido y a lo mejor fluye la idea con aquella facilidad pero todo va a depender también del éxito de la venta del libro porque no todos los escritores aquí hay muchos escritores que cuando van a editar tienen que ir al tratamiento tienen que ir al gobierno tienen que ir al tratamiento para que les publiquen o para que les graben un disco o para otra serie de cosas en este caso Eduardo y de una venta la editorial ha visto el libro no solamente le ha interesado la historia sino que encima la han patrocinado en el sentido que no solamente no le han pedido nada sino que encima si el libro se vende pues Eduardo va a ganar algo que como él dice a lo mejor no da para evitar no hace presa todo pero yo creo que sí de cualquier manera te vas a tener que leer el libro porque sinceramente la peli con la peli se tiene que leer el libro si si ahí comentados que un par de capítulos no es una ficción por aquí viene que nos vamos preguntando que si después de leer el libro o pasado un tiempo vas a desvelar cuáles son esos capítulos que no es una ficción el libro yo no le digo pues nada que nos haya seguido el libro en seguida no sobrarse también te pregunta que qué pasa en el programa en el sesón del martes ya se lea el propósito son puestos de tres horas no no son ropa de tres horas intentaremos digamos desagraviar a los oyentes el próximo poder pero en el martes puede ser nada más que no si el primero yo sinceramente no he estado no estaba en condición de un programa de radio de cinco o seis días para acá ha sido horrible me he visto incluso sorprendido cuando he empezado a hablar porque bueno por lo menos no me trastanía yo estaba convencido de que iba a decir muchas gracias por estar aquí y hasta mañana y por último al Facebook te desea mucho suerte y muchos éxitos muchas gracias dale las gracias a los lectores a los lectores o a los futuros lectores de nuestra parte y de tal manera es decir que el programa del martes se va a trasladar al jueves porque además ha coincidido que en esta semana hacemos los años de luces y sombras y queremos hacer un programa totalmente diferente en el cual no va a ser exactamente ni misterio ni conspiración ni nada por el estilo sino si va a depender también de ellos porque va a ser un programa digamos con los colaboradores que hemos tenido más asiduos como oyentes como participantes de Facebook los más digamos indicados ya están todos los organizados y son los que van a ser 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 una opinión personal o pregunta primero ustedes que trabajan muy a menudo los sistemas informáticos ¿se han planteado bajarlo tipo ebook o son de la gente que no gusta tener papelito en la mano y pasar la página una a una según dijo la editorial además lo tengo a los que me hay prevenciones y una de ellas lo que pasa es que creo que esa es el último escalón que hace la de libro digital de todas maneras yo reconozco que a mí me gusta el papelito y yo si no toblo la página no estoy conforme y ojos y me encantan esos ordenadores pero para leer para no hay nada como el olor de un libro es para mí es lo más importante bueno yo creo que hay una pregunta ahí está genial yo sé de un libro que os conozco un poquito que ya animaron porque las historias que ustedes contan y en la tarde son muy interesantes animaron a los tres a que esas historias sigan escribiendo aparte del programa que las escriban porque son interesantes pero no se está pidiendo el trabajo ni pero bueno ustedes están utilizando el programa que yo creo que tendrían ustedes también lo que es admiradores en el tema de 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 porque es que son dos horas del programa y dos horas del programa ustedes contáis historia que te queda que quieres más que quieres más si te digo una cosa yo creo que si nos pusiéramos a hacerlo recopilando la información yo creo que hasta la tenés impresa no os podéis imaginar los tochos de manera eso no sería no sería un libro realmente yo creo que sería una especie en ciclo de todas maneras yo por la parte que me toca estoy de acuerdo contigo siempre y cuando no me pidan aumento de suerte ¿aumento de qué? es que era la semana que viene la semana que viene podemos hacer tres horas en vez de dos vale tres horas otro día oye podemos adelantar una hora porque tenemos que encajar con una entrevista que vamos a hacer vale oye no podemos qué tal si encima tú le das la idea de todas maneras los programas los cuelgan creo ¿no? si están todos están colgados y se pueden escuchar y incluso bajar porque no no les tenemos puesto ningún cliente para que nadie los pueda lo contrario pero yo no me quiere leerlo no no a mí te voy a decir cosas que lo pienso como Raquel a mí a mí la internet me encanta una herramienta formidable donde haya un buen libro en la mano y que te quede dormidito así que a veces te hace el cansancio la gota eso es muy bonito eso sabe pues señoras y señores yo el nombre de como me toca a mí el que abrió y el que despide muchísimas gracias ha sido un placer y les animo a que lean el libro y les animo a que estén pendientes a las próximas ediciones gracias por haber venido y bueno ya nos conocemos un poquito más siguen escuchando PCL Radio cualquiera de los programas pero Luce y Sombra es verdad es líder en internet de nuestra emisora y eso a mí por la parte que me toca me causa un orgullo tremendo enhorabuena a los dos a los tres a los cuatro porque hay un equipo hay un equipo no es solamente la voz hay también un equipo de trabajo hay un técnico de sonido y hay una serie de colaboradores que no que no ha podido venir por la razón que sea porque iba a estar aquí y yo creo que es que no vino porque se tenía que vestir de radio seguramente no, pero hacer un programa de radio no es tan fácil como muchas veces lo vemos oímos una voz nos imaginamos una imagen pero detrás y después somos mafeos después somos mafeos sí pero detrás hay un trabajo de un montón de gente que tiene que estar ahí para que todo salga como como estaba previsto y eso es lo que es Luce y Sombra muchísimas gracias a todos buenas noches en nombre de Dios gracias